con nuestro populista, nos vamos con Martín Zuleta, le damos la bienvenida. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Bueno, muchas gracias. Hoy es una jornada muy intensa en el plano político. Ya anoche llegó el titular de la cartel económica, presidente de Frente Renador, precandidato a presidente del oficialismo, de Cristina, de Fernández. Acompañado por Guao de Pedro y Agustín Rossi, que es el candidato a vicepresidente. Y nosotros tuvimos una actividad muy complementaria, pero igualmente políticamente para compartir. Entonces estuvimos en el PSN, ahí estuvo Tata Jofre, una figura emblemática, hombre que ha sido, digamos, parte del gobierno de Carlos Menem, fue embajador, estuvo en Panamá, estuvo justamente con quienes manejan los secretos de Estado, porque fue secretario justamente de un área tan sensible. Bueno, ustedes saben que siempre fue sensible, pero se profundizaron muchas cosas en esa área. Bueno, de eso lo contó ayer Tata Jofre, pero fundamentalmente después tuvo, tuvo una parte con los periodistas que tuvimos ahí, que escuchamos su conferencia, las preguntas que le hicieron, y tuvo alguna definición importante que me gustaría compartir contigo en tu calidad de analista, político, de columnista nuestro, y que naturalmente llamó la atención porque una definición así, con otro, con su voto en otro color político que no sea el peronismo, suena fuerte, muy fuerte, tanto en lo externo como en lo externo, y en qué momento lo dijo. Pero vamos a escuchar, creo que es importante, Toni, que pongamos en el aire la palabra de Tata Jofre porque en esa definición va implícita, no solamente el pronunciamiento de por quién va a votar, sino que además, bueno, llama la atención, llama la atención a propios y extraños, y esto no es un dato menor. Lo escuchamos, Toni. Bueno, los resultados lo están entregando gran parte de todas las encuestas. Yo digo que el peronismo no está muerto. El peronismo en San Juan, por lo menos, está muy vivo, en sus legisladores, está en sus intendentes, pero para poder triunfar en lo que viene ahora, va a tener que tener un movimiento de unidad, amigarse, como decía Balbín después del abrazo con Perón, amigarse, y entonces pueden seguir teniendo el poder. ¿Eso se puede dar con las generaciones que están llegando a la militancia a Tata? No, bueno, la gente que está llegando a la militancia ignora muchas cosas. Lo importante acá son hombres como Gioja, hombres como Uñac, esos son los que tienen que dar el ejemplo para abajo. A partir de ahí, los que están llegando a la militancia aprenden. Bueno, nada es imposible en política, es el arte lo posible, la política. Bueno, no tengo que decirlo yo. Ellos son los responsables. No sé quién va a decir quién es el responsable, porque si no van a decir que soy un pituquito de la recoleta. ¿A nivel nacional el peronismo que viene es con el kirchnerismo? No, no. No, no, el kirchnerismo ha tenido, ha secuestrado al peronismo. Bueno, ese peronismo que ustedes, bueno, vos sos muy joven, pero que hemos vivido viéndolo a Perón y a algunos otros dirigentes, ese peronismo con el kirchnerismo no hubo ni para atrás ni para adelante. Usted mencionó la falta de líderes en general. Bueno. ¿Esto se tiene que tomar como una materia pendiente de la generación que está en el poder, que no ha creado estos nuevos líderes? El problema del liderazgo no es un problema argentino nada más. Porque si uno ve a Boric en Chile, que es un desastre, si uno ve al presidente de Estados Unidos, un hombre mayor, con las cosas que dice y hace, si uno ve al francés, Macron, está faltando en esta época de la vida, de nuestra vida, hombres de una gran visión, que se eleven por sobre la coyuntura y puedan mirar el futuro con otro acierto. No es un problema argentino, no nos desanimemos, ya van a ser algunos. Pero hoy nos toca vivir en un país sin delazgo. A mí, Horacio Rodríguez Larreta, a mí no me lidera, ni me mueve un dedo. ¿Y de la oposición? ¿Baza? ¿Maza y Raza? También. No, no me gusta masa. ¿Quién sería el peronismo? El peronismo que viene trata... Pero para trabajar en una campaña, si vos me decís, es mejor masa que Rodríguez Larreta. El peronismo que viene trata, no tiene nada que ver con el camporino. El peronismo que viene, se va a encontrar con un país distinto al peronismo actual. No tiene nada que ver con la camporina. No, no tiene nada que ver. ¿Y cómo ve el avance agresivo que tiene China en Sudamérica? A mí no me gusta. Por lo menos yo de la Cancillería haría otra cosa. Yo sería mucho más occidental, pero yo no decido. Muchachos, ¿ustedes creen que yo tengo respuesta para todo? A veces me está faltando, pero... Pero como es diplomático, usted tiene una visión importante. Fui, fui. No, no, pero respecto de su visión, como es diplomático, seguramente tiene un análisis de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, no se olvide que Argentina y China comenzaron sus relaciones en el año 72, bajo la presidencia de Alejandro Agustín Lanuzzi. Era la moda del momento, digamos. Nixon ya había viajado a Pekín, Carlos Ortiz de Rosas, embajador de Naciones Unidas, aconsejaba. Pero de ahí, a darle una base militar en mi territorio a los chinos, yo no lo acepto. ¿Cómo veas la figura de mi ley a nivel nacional? Yo creo que mi ley se ha desgastado un poco. ¿Sí? Tengo la impresión, sí. ¿Por qué? Por lo que usted mismo sabe. No me haga decirlo a mí. Si no, pregúnteselo a Viviana Canosa. No me comprometas a mí. Claro, por ejemplo, por los comentarios, por la venta de candidaturas, los armados políticos. Sí, por los comentarios, muchos comentarios, por gente que habla, en fin. Para mí es muy penoso verlo a mi ley desvanecerse. ¿La figura de Patricia Bullrich en estas elecciones será una mujer fuerte para estas? Te voy a decir lo que le dije hoy al gobernador de San Juan. Yo voy a votar hoy, si tengo que elegir, voy a votar por Patricia Bullrich. ¿Entendiste? Y el gobernador de San Juan, como es un gran señor, y un demócrata, y dice, no, 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 dijo. Ahí está. Porque finalmente yo no estoy votando por un cachivache cualquiera. Hoy, si yo tengo que votar, voto a Patricia Bullrich. No tengo otra. Porque dentro de ese espectro es la que tiene más personalidad, más carácter, no está todo el día coacheada. Quizás tenga problemas y detalles técnicos que no conozca, pero he visto tantos ciudadanos que llegaron a presidente con tantas fallas técnicas a veces para explicar. ¿Qué bien puede hacer el partido? Y por sobre todas las cosas, porque creo que es una mujer que no muere por el dinero. Con su experiencia, ¿qué le hace falta a la Argentina? No, falta orden, autoridad, responsabilidad de la clase dirigente. En fin, no me hagas que yo pise a dar... No sé quién, no, no sé quién para estar dando consejo. Bueno, ahí estaba, Martín, las expresiones de Tata Joffre con una definición muy contundente, ¿no? La verdad que me apena mucho no haberlo podido acompañar a usted cuando me había conseguido un lugarcito ahí y por mis obligaciones no pude estar, porque realmente es un hombre muy calificado y autorizado para hablar no solamente de la coyuntura actual del país y del peronismo, sino concretamente para hablar también del kirchnerismo. O sea, porque bien como decía Joffre, hay alguien que le decía vos sos muy joven y no has visto, nosotros hemos vivido el peronismo y hemos vivido con Perón, y claramente hace una distinción y una diferenciación entre el kirchnerismo y el peronismo. Y cuando uno ve y que ustedes muy hábilmente lo van llevando hacia distintos puntos y los aborda, los aborda con una mirada de su esencia peronista y justicialista, que bueno, quienes hemos militado y conocido esa doctrina podemos comprender qué es lo que está manifestando. Pero más allá de eso, es muy importante lo que plantean, estaba reflexionando mientras daba sus conceptos Joffre, plantea una crisis de identidad en el peronismo y plantea también una crisis de liderazgo. Y fíjese usted que es muy coherente en decir que hoy yo voy a votar a Patricia Burry porque él considera que a la argentina le hace falta liderazgo, que hace falta una personalidad, que hace falta orden, son más o menos las mismas expresiones de Patricia Burry. Y entonces es una definición muy contundente, es una definición muy categórica, creo que lo que ha manifestado y expresado es que hay una mediocridad en la clase dirigente en general, hay una falta también de intenciones de llevar adelante cambios profundos, y creo que llega a la conclusión de que Patricia Burry hoy es la persona, el candidato que viene a representar mejor lo que él considera que necesita la argentina, que eso lo dijo hoy al último, que hablaba de orden y de autoridad, ¿sí? O sea que creo que las definiciones son muy contundentes, también es muy contundente cuando hace referencia a que el peronismo que viene, que es el libro que él vino a presentar, no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Y fíjese usted que, usted bien lo interpelaba en su condición de hombre que estuvo dentro de la diplomacia, cuando él habla de China, de la relación de Argentina con China, a ver, cuando uno se pone a estudiar históricamente las raíces nacionalistas del peronismo, también en cierta forma del radicalismo hablar de ceder soberanía para que China instale una base en la República Argentina, es algo totalmente apartado de toda tradición, yo le diría, no solamente peronista, sino argentina. Es decir, el kirchnerismo evidentemente tiene una visión que está muy alejada de la tradición y de la idiosincrasia, no solamente del peronismo, sino de la Argentina, porque cuando uno se pone a ver históricamente, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahí usted encuentra en las posiciones argentinas que fueron muy criticadas, y son hoy muy criticadas por algunos sectores intelectuales, el neutralismo que declaró la Argentina durante los conflictos bélicos, bueno, usted se pone a analizar y estudiar los documentos y todo el material que hay, Argentina siempre tuvo una posición muy independiente, tuvo la capacidad política y de su política exterior de decirle que no a los Estados Unidos de América y a la Unión Soviética en un periodo histórico muy importante que era la Guerra Fría, donde evidentemente esa postura le costó mucho a la Argentina, algunos ven esta postura como un error, pero esto formaba parte de la cultura, de la tradición que traía la Argentina de marcar una equidistancia, y esto es anterior al peronismo. Entonces, vemos que esta cuestión de, por ejemplo, abrirle las puertas a China para que instale una base en la República Argentina, viene a chocar con toda esta construcción teórica del peronismo, pero también con una construcción histórica de la diplomacia argentina. Entonces, estos son los fundamentos que él, obviamente en una entrevista no puede explayarse a fondo, pero que nos va mostrando que la decadencia de la Argentina, la crisis de liderazgo tiene que ver con todas estas decisiones, porque ¿por qué le abrimos una puerta a China? Porque ya la Argentina ha entrado en una decadencia de su clase dirigente, en un deterioro también de los indicadores sociales, de los indicadores económicos que buscamos desesperadamente inversiones y dinero en cualquier lado, aún cediendo, bueno, las banderas y los principios básicos que siempre nos han identificado. Pero es muy interesante, por consiguiente, que de todo esto diga, al final, que la única persona que él cree que puede sacar a la Argentina de esta, digamos, de esta mediocridad es Patricia Burris, aún cuando le reconoce que puede tener discursivamente algunas fallas técnicas, habla él, ¿sí? Como tratando de tirar un momento de piedad sobre algunas cuestiones. Pero es importante lo que él está planteando, porque es una voz muy autorizada también dentro del peronismo, y es una voz autorizada no solamente desde el intelectual, sino que ha trabajado concretamente, ha vivido y ha formado parte de gobiernos peronistas, y creo que lo que está marcando es algo interesante. Y ahora, al principio de esta entrevista que usted pasó acá, la dijo claramente, y eso es lo que hay que tener muy presente, que el peronismo no está muerto, y menos en la provincia de San Juan, es decir, que tiene un análisis, más o menos como el que veníamos teniendo usted y yo, de que pese a que el peronismo ha perdido la gobernación de San Juan, es evidente que conserva un caudal de adhesión importante, porque en esta crisis profunda que está atravesando, logró cosechar un 43% de los votos de la provincia de San Juan, que es un capital político importante. Así que creo que los conceptos han sido categóricos. Claro que sí, y hay que decir que una figura como Tata Jofre, identificado con el peronismo, hombre de Carlos Ménes, que en el 2023 opte por una figura absolutamente extrapartidaria, como Patricia Bulles, dándole la jerarquía presidencial, creo que es porque no hay nada alrededor del peronismo, y porque además estamos en absoluta crisis. Creo que este es el concepto, al menos a mí, que me deja para discernir, y que, bueno, la contundencia está justamente en esta opción que Tata Jofre. Así que, bueno, Martín, queríamos compartir contigo esto, por la importancia que tiene, y porque este va a ser, sin duda alguna, el camino que se va siguiendo en un país que necesita resolver de cuajo todos los problemas que tiene, ¿no? Y hay que entender, yo por ahí soy muy crítico de algunas visiones, que a veces utilizamos latiguillos, y en la sociedad se han instalado ciertos latiguillos que tienen un profundo desconocimiento de la historia, y un profundo desconocimiento de lo que se necesita para salir adelante. cuando se habla del peronismo, o los peronchos, o ese tipo de, digamos, de latiguillos despectivos, sin tener en cuenta que de esta difícil coyuntura la Argentina va a salir únicamente con una, con los acuerdos programáticos entre las distintas fuerzas políticas que se van a tener que integrar de una u otra forma, y que el único factor que está impidiendo estos acuerdos programáticos es precisamente el kirchnerismo, a quien hay que enfrentarlo y ganarle, porque ya Jofre lo dijo claramente, acá el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo. Fíjese usted la expresión que utilizó, que nosotros lo venimos diciendo de otra forma, o con otras miradas, también hace muchos años, y esto es que también muchos peronistas se encuentren militando, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, se encuentren militando también dentro del PRO, o dentro de otras estructuras, como por ejemplo, producción y trabajo en la provincia de San Juan, entonces, creo yo que hay que entender que la raíz de los problemas que tiene hoy la Argentina, que están vinculados con el manejo político, con el manejo concreto del poder, son los problemas que el kirchnerismo le ha creado al argentino, así que creo que lo que está diciendo Jofre, que tanto Rodríguez Larreta como Massa son de una u otra forma expresiones que van a estar muy cerca del kirchnerismo de una u otra forma y con todas las diferencias que tiene, y de hecho creo que ha dicho algo que es importante analizar porque ya lo vamos a analizar también seguramente a lo largo de la semana que viene, hay que ver los distintos escenarios políticos, quién es el que se encuentra en mejores condiciones para derrotar este modelo kirchnerista, y claramente ha dicho que Massa es superior a Rodríguez Larreta, lo dijo el que es su concepto y cuando uno analiza esto en la coyuntura argentina vemos que realmente desde un punto de vista electoral la única persona que puede vencer al kirchnerismo en un eventual balotaje se llama Patricia Bullrich, porque es muy probable que Horacio Rodríguez Larreta para el caso hoy cada vez más lejano de que pueda vencer en internet Juntos por el Cambio al estar tan identificado con la avenida del medio, tan identificado con la misma visión que tiene Massa pueda perder en un eventual balotaje Rodríguez Larreta el apoyo de muchos electores que están con Patricia Bullrich y que están con Milay, yo creo que Patricia Bullrich es la más indicada también desde la estrategia electoral para ganar para ganarle al kirchnerismo no es elección general porque es la única candidata que puede llegar a contener los votos de todos los sectores opositores de Rodríguez Larreta y de Milay también, así que es importante también analizar y tener en cuenta esta cuestión porque bueno coincido con la mirada de Joffre sobre que el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo y sobre que Massa y Larreta vienen a ser expresiones de una u otra forma y con su diferencia muy cercana del kirchnerismo así que creo que es importante estos conceptos para que nosotros podamos profundizar el análisis de lo que se viene de cara a las PASO y a las elecciones generales claro que sí Martín muchísimas gracias por este aporte que necesitamos siempre tener para que la gente los sanjuaninos estén al menos informados de una manera distinta así que gracias Carlos un abrazo a usted buen fin de semana y saludos a la audiencia muy bien ahí estaba Martín Zuleta nuestro columnista nosotros nos estamos retirando 8 de la mañana